A escasos meses de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, aseguró que son pocos pendientes en la entidad. Ya queda poquito, la verdad. Nos quedan tres obras de las 35 de reconstrucción que teníamos en Tlaxcala, están por concluirse. Estamos realmente entregando, ayer lo informamos, el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, queda poco, pero la verdad es que la memoria y el cariño a Tlaxcala ya quedan para siempre. Resaltó que Tlaxcala es una de las entidades más ricas en historia y cultura, por lo cual esa secretaría se estableció en la capital tlaxcalteca. En esta época de la Cuarta Transformación, que es primero escuchando, conociendo, reconociendo al lugar al que llegamos, y si hay un lugar que tiene una profundidad cultural extraordinaria es Tlaxcala, por eso se decidió que aquí fuera cultura. La verdad es que yo me enamoré de Tlaxcala, ya conocía, pero no como la conozco ahora, no con la cotidianidad que da esta tierra que es un privilegio. Finalmente, reiteró que el gobierno estatal y federal seguirán trabajando de manera coordinada para transformar la vida de la población a través de la cultura. Con información de Beatriz Vázquez, Coracyt Noticias.